La carpa, cartilera en movimiento. Conejo blanco surge como de... Todos venimos a formaciones artísticas, entonces surge como de nuestra propia necesidad de un tipo de librería. Empezamos a trabajar como en las cosas que creíamos que hacía falta en México, desde sellos editoriales hasta formas, distribuciones en el espacio, hasta jugar un poco con las secciones y generar como nuevas acomodas en la librería. La carpa, cartilera en movimiento. Bienvenidos a La Carpa y bienvenidos a Conejo Blanco.